Por Sherry Sheddar Suéltala Con voz imponente Terry exige a la mujer que se atrevía a empuñar un arma y haberla acercado al rostro de su amada Candy estaba entre estupefacta al reconocer a la persona que la quiere someter y nerviosa porque no tenía ni idea de lo que podía ser capaz Quieto ahí o le disparo Tenía los ojos como posesa su voz Suena cargada de rabia y nervios por la frustración Suéltala No hace falta que le hagas daño Llévame a mí y déjala a ella Intentaba Media para poder conseguir que dejará en paz a la rubia Ja 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 ¿Tú? Tú a mí no me sirves de nada Miriam, ¿qué quieres? ¿Por qué haces esto? pregunta Candy A ti, Zoharra Por tu culpa, por tu culpa maldita se han llevado presa a Margareta ¿Margareta, eh? No entiendo, ¿qué quieres decir? Yo no he hecho nada Mientras ellas discuten los hombres que primero les habían atacado caen al suelo inconscientes tras recibir la golpiza de los que se habían acercado segundos después para auxiliarlos Era como si estos hubiesen salido de abajo de las piedras como margaritas Mientras son esposados, los nuevos intrusos observan la escena de dos mujeres con el actor ¿Eres Miriam, no? No sé qué es esa persona a la que te refieres Pero te puedo asegurar que ella no ha hecho nada Así que déjala No hace falta que la lastimes Esta vez Terry intenta usar un tono de voz más conciliador Sabiéndose en ventaja sobre ella Aunque está al punto del arma Pues sigue apuntando a su amada Oh sí, claro que sí Todo fue por culpa de ella Va de santa de inocente paloma Ash, cómo te odio Tira del cabello rizado Y Candy solo deja escapar un leve quejido No quiere darle el gusto de saber que le hace daño Desde que Ger Leder la lanzó al río Empezó la desgracia para Margareta Esos hombres han muerto Todos por tu culpa La rubia, al recordar los hechos de ese día La sangre le hirvió del enojo Le dio un pisotón Lo que hizo que dejara de apuntar a su cabeza Con todas las fuerzas que puede Golpeó con su codo el abdomen sacándole el aire Con lo que termina doblándose por completo del dolor Terry al ver los movimientos de Candy Intenta acercarse cuando mire a Hemlessie Con el poco equilibrio Y el que le queda en la sangre le dispara a Candy El pánico le invadió cuando fue consciente De a quién quería herir Y solo fue capaz de gritar No Para Terry fue como ver todo en cámara lenta Abrió sus ojos En su totalidad por el miedo El grito a lo lejos de su amada La chispa de fuego saliendo del cañón Cuando tiró del gatillo El sonido ensordecedor de la bala Saliendo disparada con una velocidad de un rayo Todo se oscurece Su cuerpo cae al cielo Siente el peso El cuerpo cayó al suelo Su latido retumbaba en su cabeza por miedo Que fuera su hora de morir En la mansión de los Britter Están Annie y Archie disfrutando de los juegos con la pequeña Tabata Habían considerado que era buena idea decirle que ambos estaban saliendo La dicha les llena en sus pechos de felicidad Suelen encontrarse por las tardes a la salida del trabajo del castaño O cuando va a recogerla a los laboratorios Campbell Pues no desea que ese hombre se le insinúe a la morena Los celos a Archie le carcomen Por su parte ella sigue realizando su labor en la fundación de Edith Wharton Pero también empieza a compartir los mismos ideales de Alice Paul Con la cual empieza a mantener correspondencia La asociación nacional por el sufragio de la mujer es la primera asociación del feminismo radical americano Independientes de los partidos políticos y de los movimientos de reformas en sus manifestaciones de disconformidad Y exigiendo la valoración de la mujer en todos los ámbitos Paul y las demás activistas del partido comienzan un piquete en las puertas de la Casa Blanca En las cuales ellas conocidas como las Sentinelas Silenciosas Se paraban seis días a la semana frente del edificio gubernamental Con consignas de mandado el derecho a voto femenino Durante 1914 y 1915 Paul había consolidado una política de militar contra el partido Que no apoyará la enmienda que solicitaban para la Constitución Americana Y considerar al partido gobernante responsable De no haberla implementado aún Con las mujeres que ya podían votar en los estados en los que El sufragio ya había sido aprobado Paul planea presionar con el perder el apoyo de estas Si el partido gobernante no aprobaba la enmienda Su exigencia era la de Decimo Novena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos Que estipulaba el derecho al voto de todos los ciudadanos Fuera del sexo que fuera Al principio no le molestaban lo más mínimo a Archie Que su novia tuviese afinidad con la labor Del parto nacional de mujeres Pero no quería que fuese partícipe activamente En las manifestaciones o que incluso fuera A trincherarse frente a las puertas de la Casa Blanca Anne había cambiado mucho a decir verdad Tenía miedo de que con eso la perdiera Aún está mentalizado que las mujeres deben de cuidar el hogar Pero no niega que si desean Se pueden realizar en el área laboral Aunque este sea muy limitado Una hermosa tarde mientras una pelirroja daba un paseo Vespertino chocó sin proponérselo con el torso de un caballero Al intentar disculparse Su sorpresa fue enorme Era Juan Antonio Ortiz Sigue igual que la última vez que lo vio Y de eso ya hace más de seis meses por lo menos Oh perdóneme no la vi Intenta disculparse con la persona Que se había colisionado Sin proponérselo Su sorpresa fue mayúscula Reconocer esos ojos color avellana Y su cabellera rojiza Elisa ¿Eres tú? Santos cielos Qué alegría verte Toma su mano y deposita un beso sobre esta Antonio ¿Eres tú? No puedo creerlo Querida Elisa Sigues igual de hermosa como la última vez que te vi Tú tampoco has cambiado mucho Pero dime qué haces por aquí Había escuchado algo de que estabas en Estados Unidos Pero la verdad no me lo creí Eh sí ando en un viaje Pero olvida eso Me alegra tanto verte Como has estado Te he extrañado mucho preciosa Se había acercado mucho a su cuerpo Y con su mano acariciaba el rostro de la joven Ha sido tan difícil todo este tiempo Pensé que nunca te volvería a ver Pero ya ves aquí estoy La estrecha entre sus brazos Por unos minutos sin importarles a las personas Que transitaban cerca de ellos Después decidieron ir a la casa De Elisa para poder hablar Bueno En un inicio esa fue la idea principal Pero al encontrarse a solas Lo que realmente les apremiaba Era la necesidad de sentir sus pieles Y se entregaron a la demanda De sus besos y sus cuerpos Su cuerpo tiembla más Que la gelatina El corazón le late dolorosamente Sus ojos no paran de verter lágrimas En un llanto interesante Con sus manos estruja el cuello de la camisa Y hunde su rostro En el pecho del castaño A la vez que lo llama Lo llama una y otra vez Terry Terry No Terry Mi amor Ah Ajá Hermanita debes tranquilizarte Lo vas a terminar de matar Intentó bromear Loan No sé por qué carajos Tengo en la cabeza Que se llama Lois Loan dijo para aligerar la tensión Pero con esto solo logró Que su llanto fuera más intenso Ajá 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 Le ardían los ojos Sentía como pasaban una mano Sobre su cabellera Vez tras vez para serenarla Ha tenido el susto de Su vida Y no simplemente el hecho De que quería nuevamente secuestrarla Sino que esa mujer Desalmada de Miriam Se había atrevido a dispararle A su querido Terrence El mundo se le vino a los pies De solo imaginar Que le arrebataba la vida al hombre Que su corazón ama El miedo por perderlo la devastó Ya tranquila Vamos por favor Candy Mi pequeña pecosa Estoy bien No debes tener miedo Mírame Por favor mírame a los ojos Con su mano la tomó del mentón Para obligarla a posar sus ojos Verdes en los de él Estoy bien Sorbe sus mocos Para contener el llanto Pero estás Estás sangrando Estás todo golpeado No te preocupes Tarzanpecoso Solamente le dispararon A la salsa katsu Esto no es nada Mi Tarzanpecoso He estado peor En otras ocasiones ¿Recuerdas? Esto no es nada Así que por favor Tranquila Será mejor que vayamos A la casa Para revisarte Esos golpes Vamos hermanita Es mejor que nos Movamos Vamos con los demás Intenta animarla Y que puedan todos regresar Vamos Candy Tu hermano tiene razón Richard observaba la escena Un poco confundido Pero a la vez aliviado Que tanto su hijo Como la supuesta señora Reginar Hubiesen salido ilesos Del altercado La señorita Reginar Había pasado todo tan rápido Que aún tenía Que digerirlo Había salido corriendo Tras Loan En cuanto se enteraron Que querían llevarse A la fuerza A Blanche Reginar El joven Correa con todas sus fuerzas Desesperado Por encontrarlos Y evitar cualquier desgracia Hasta que logra Divisarlos A menos de cien metros Un par de hombres Habían terminado De esposar a otros Que yacían en el suelo Sam inconscientes Terry intenta persuadir A quien en ese momento Retiene a la rubia Por lo visto El joven Reginar lo conoce Pues al verla de cerca Se quedó de piedra Richard por lo tanto Decidió acercarse Por la retaguardia Lo más sigiloso Que pudo Para aprovechar El momento En que la agresora Se doblaba por el dolor Cuando su futura Nuera Le había asestado Un golpe certero En la boca del estómago Dejándola sin aliento Pero sus movimientos No habían sido No habían sido Lo suficientemente rápidos Para dejarla inconsciente Al golpearla Con el leño Que había cogido Y llevaba en sus manos Pues éste había tirado El gatillo Para herir a alguien El miedo Le erizó la piel Y abrió sus ojos Como platos Al ser consciente De la trayectoria Del proyectil Su sorpresa Fue aún mayor Cuando uno de los hombres Que habían estado Observando la escena Se lanzó Sobre su hijo Para que esquivara La bala Por un momento Sintió que la tierra Se abría Bajo sus pies Por la buena fortuna Ni uno había salido Lastimado gravemente El hombre Que se había lanzado Sobre su hijo Para salvarlo Fue rozado Por la bala Y su vida No corría peligro Alguno Despavorida La rubia Había salido Corriendo Hasta donde Está Terrence Rogando Que no le hubiese Pasado nada Y las lágrimas Habían brotado En sus ojos Como una fuente Inagotable Dos hombres Más Que se habían acercado Algo que Richard No entendía Por qué de repente Estaban tan custodiados Esos últimos presentes Como miembros De la oficina federal De la investigación FBI Él sabía Que era El nuevo cuerpo Que trabajaba En conjunto Con servicios secretos De los Estados Unidos USS Que es la primera Agencia Nacional De inteligencia Y contraespionaje Si se logra La entrada De Estados Unidos A la Gran Guerra Su trabajo Se vería incrementado Con labores Relacionadas Al espionaje Y actos De sabotaje E investigación De extranjeros En países enemigos Todos emprendieron El camino De regreso A la casa Donde les esperaban Angustiosos Los demás Cuando cruzaron El umbral Helen Fue Al encuentro De su marido Eleanor Al de Richard Era parte Era parte De los hombres Que habían sido Asignados Para la protección De la familia Reginar Por orden Del director Bonaparte Sus compañeros Traen esposados A los atacantes Y a Miriam Hemlessi Los rostros De Nathan Y de Helen Fue de completo Poema Pues nunca se hubiesen Imaginado Que la joven Estuviese en esas tierras Ni mucho menos Tuviese algo Que ver Con los agresores Era todo Tan desconcertante La pareja De caballeros Que habían actuado Primeramente Al rescate De los jóvenes Se presentaron Como los guardias Que habían contratado Al señor Andrew Para cuidar En especial A la señorita Reginar Y luego De toda su familia Pronto Los hombres De Stokes Revisaron El perímetro De la casa Para asegurarla Nathan Serías tan amable De explicar Todo esto Porque hay unos hombres Tras nosotros Por Cuestudiar Cada paso Que damos Se exigía a su esposo En el despacho En el cual También se encontraba Eleanor Richard Loan Terry Candy Y el agente Stokes Stokes Señoras Informaciones Clasificada Clasificada Que clasificada Ni que ocho cuartos Tiene que ver Con mi familia Y la seguridad De ella Soy la primera Que debo saberlo No va a venir Un don nadie A prohibirme A mí A mí Que soy la hermana Del primer ministro francés ¿Me oye bien Señor Stokes? Nadie La sangre Le hierve En su interior Tranquilízate Querida Él solo está cumpliendo Con su trabajo Los demás Guardan silencio Pues comprenden Que el ataque De histeria A la señora Se debe al estrés De los minutos anteriores Candy Mientras tanto Limpia Con el algodón Y el alcohol Las heridas de Terry Intentando parecer Lo más serena posible Pero las lágrimas Le impiden ver Lo que hace Con sus manos Los cuales Aún Siguen Temblando Natan No me digas Que me tranquilice Porque Si no aquí Monto la de Muy señor Nuestro Hasta que me digas De una vez Por todas Que está pasando Porque Miriam Atago a mi hija Ah Dime Querida No tengo Ni la más mínima idea De qué es lo que hace Miriam aquí Ustedes conocen a la mujer Pregunta Stokes Eso es información Confidencial señor Sono sarcástica Está colérica Por cómo Lo trató Anteriormente Y por qué Han querido Hacerle daño A su pequeña Y cómo Leona Desea proteger A sus cachorros Querida Por favor Tranquilízate Así no podemos hablar Señora Si usted sabe algo Por favor Díganos O La acusaremos De entorpecer La investigación Decía Stokes Por favor Basta Chilló la rubia Había dejado Caer las cosas De cualquier manera Sobre la mesa Auxiliar Que había estado Usando Mientras curaba El castaño Apoyó su mano Sobre esta Porque sentía Que todo le daba Vueltas Cierra los ojos Con fuerza Antes de seguir Si se están Atacando Nunca podrán Esclarecer nada Mamá Señor Stokes Ambos tienen razón Pero lo más sensato En estos momentos Es colaborar Y dejar de discutir El caballero Hizo un asentimiento De cabeza Aceptando lo que Decía la dama Está bien Hija Eso está Mejor mamá Se limpia Se limpia la lágrima Mientras que Terry Se posa Tras ella Para sujetarla Por los hombros Y hacerle sentir Que él le apoya A la rubia La rubia llena Sus manos Sobre las de él Para darle a entender Que Leo agradece Señor Stokes La señorita Miriam Es Miriam Hemlessi La familia Rellenar La conoce Desde hace tiempo Atrás Pero desconoce Totalmente la razón Por la cual Ella está aquí Pero Ella me enseñó Una tal Margareta No tengo ni idea De quién es esa Y Porque dice Que es mi culpa Que ella está En problemas Dijo que Un tal Había muerto Y que es la misma Persona que me atacó En París Y me lanzó De un puente Los Reginald Abren sus ojos Por el espanto Los recuerdos Y las palabras Quería llevarme Para poder ayudar A esa mujer Debido a este atentado Contra mi hija El primer ministro Poincare Nos facilitó La salida del país No sin antes Cumplir con la encomienda De entregar unos documentos En la Casa Blanca Desconozco su contenido Pero debido a eso Se nos fue ofrecido Asilo político Y guardaespaldas Para nuestra seguridad Esa es la razón Por la cual Ya no seguimos Nuestro viaje Hasta Argentina Mi trabajo Consistido En mantenerlos vigilados Y intervenir Si fue necesario Al conocer A los hombres Que contrató El señor Andrés Decidimos alejarnos Un poco más Para no llamar La atención De ellos Pero por lo visto Están muy al tanto De nuestra presencia A los hombres Que han sido detenidos Sospechamos Que pertenecen Al servicio secreto De los aliados Puede que esa mujer Sea un espía Si es que Los ha seguido Hasta aquí Para Candy Todo eso Le agota sus fuerzas Y se siente desfallecer Mareada por las revelaciones Casi se desvanece Para el castaño Esto no pasa Esto no pasa desapercibido Será mejor Que te retires A descansar Le murmura Cerca de su oído Y está solo Asiente con la cabeza Lo siente mucho Señores Pero nosotros No nos retiramos Nadie dice nada Simplemente observan A la pareja salir La excitación Hormigan en la piel De todos Muy amable Dorothy Prepara una infusión Para tranquilizar Los nervios Que sabe De sobra Estarán más Que alterados Por todos Pues ella está De igual forma Debido al miedo Que ha pasado Después de dejar El servicio En el despacho Donde los autos Siguen hablando Va a la habitación De la rubia Cuando llega Encuentra a la pareja Acostada sobre la cama El joven La tiene abrazada Mientras que Con una mano Le acaricia Va los cabellos Bajando hasta la espalda A la vez Que le susurra Palabra de amor Para serenarla Su cuerpo Convulsiona Por el llanto Y el miedo Ese miedo Que se le instaló En el cuerpo Desde que por un segundo Pensó que se lo iban a arrebatar Sin emitir palabra alguna Le hace ver a Terry Que deja el servicio Del té En la bandeja Ese solo asiente Con la cabeza En señal de agradecimiento Candy se ve tranquilizado En el abrigo De sus brazos Entre las palabras De cariño Y por el brebaje Que le ofreció Un par de horas después Se levantan Pues Deberna regresar A la casa Y aunque Ella sigue Sin despegarse De él El plan De fin de semana Se ve cancelado Debido a todo lo pasado El pelotón Que se despliega Es épico Habían llegado Un par de coches Más Para llevarse A los atendidos Todos los detenidos Las preocupaciones Deben ser extremas Pues ahora Llenar Cuando habían llegado A la residencia Candy estaba dormida Y en brazo De su amado Fue llevado Hasta su alcoba Era la primera vez Que estaba en ese lugar Le pareció agradable Pudo ver En una esquina Unos bocetos En carboncillo De su trabajo De dibujo Regresó A sus padres Que le esperaban Por seguridad O picardía Los tres Debían permanecer Juntos De momento La razón Que no sabían Por la cual Miriam Se había lanzado Esa hazaña En contra de Candy Es porque Margareta Gertruida Cele Más conocida Como Matari Famosa bailarina Y cortesana Había sido espía Gracias A que en 1903 Había conocido A Marcelo Torcuato En uno de sus actos De danza erótica La mujer Se fue enamorando Poco a poco Debido a sus Asiduas Vistas Que recibía Por parte De él Muchas visitas Y desde que Estalló la guerra Había decidido Ayudarle Utilizando sus Artes eróticas En la danza Para acercarse E investigar A Eugen Kramer Cónsul Alemán En Amsterdam El jefe De la inteligencia Alemana En 1915 Había descubierto Que era solamente Un títere más De Torcuato Por lo que Decidió ir Con Kramer Y ofrecerle Sus servicios Como espía A cambio De que Le mantuviese El estilo de vida Al que estaba Acostumbrada Logrando así Obtener un nuevo Nombre en clave H H 21 H 21 Como parte De su misión Empezó a relacionarse Con George La Dox La Dox Oficial De contraspionaje Francés Por lo que Solía estar Un par de días Por la ciudad Parisiense Para encontrarse Con su ardiente Amante En 1916 Estaba en la capital Francesa Cuando todos Los miembros Del equipo Delta Pertenecientes Al escuadrón De la muerte Habían sido Asesinados Habían caído En una emboscada A realizar Una misión Extraoficial Tras saber Los trágicos Sucesos Fue a presentarse Ante Kramer Y notificarle Los hechos Más sin embargo Este sospechoso Que H 21 Había revelado Las identidades De los miembros Y los altos rangos Por lo que Decidieron entregar La información Falsa Para que se los Diera a la Dox Y este Lo descifrara Con el lenguaje Clave Que ya sabían De antemano Que los franceses Poseían Pero que era Obsoleto Ahora Sospecharían De la poca Veracidad De la información Que les había Proporcionado Por Matari Por lo que Para confirmarlo La Dox Le solicitó Espiar al Cónsul animal En Madrid Simplemente Era una trampa Para poder demostrar Que era un espía Antes Entregarla A las autoridades Francesas El 13 de febrero De 1917 La guardia francesa Se hizo presente Para detener En su habitación Del hotel El Isiplalaes De París A la doble espía En su afán De poder obtener ayuda Ella pidió A los guardias Que se les diera Tiempo Para poder Ducharse Y cambiarse El cual Utilizó Para esconder A Miriam Hemlessi Alias Sofía Así como Sofí Cruz Dios mío Que estaba con ella En ese momento Que los hombres Habían llegado Y se encontraba En el baño Margareta Como le decía A su amiga Le pidió Que se presentase Ante Kramer Para explicarle Lo que estaba sucediendo Para que pudiese Liberarla Ella se encontraba En el baño Y en el baño Había un pedazo De Pedazazo Una pedazaza De mierda Eugenia Fue muy tajante Con respecto A su intención De no mover Ni un solo dedo En favor De esa mujer Traidora Ni siquiera Prestó oídos Cuando Hemlessi Había excusado Que fue culpa De Blanche Reginar Que el equipo Delta Se había visto En la necesidad De entrar en acción Ya que sospechaba Que la rubia Simplona Tenía algo que ver Con los documentos De información Perdidos Acerca de las nuevas Armas Que se usaría Para atacar Antes de junio Sobre Ypres Pero ese No le creyó Y es más Le retó A tal punto Que si era capaz De demostrar Quién era esa mujer Si tenía algo que ver Con los documentos Robados O algo más Si no conseguía nada Sería la forma De quitarse De en medio Un ser tan Inútil Desde el punto De vista De Kramer Así fue como Sofía Así como Sofí Cruz Su identidad Macabra Sofí Así como Sofía Se había embarcado Junto a dos hombres Rumbo a Estados Unidos Después de haber visto El artículo Donde salía El actor Terrence Granchard Y su nueva pareja Que era Ni más ni menos Que Blanche Reginald Había estado Por un momento Desasperada Porque no sabía Dónde se encontraban Y por dónde Podía empezar A buscar Recordó al hombre Pues había llegado A la compañía De teatro Stratford Tiempo atrás Y también lo había visto En la fiesta De cumpleaños Número 18 De la insulsa Rubia A la cual Había acogido Manía Por el hecho De interferir En su cercamiento Con Loan Para Conquistarlo Era número 18 Era rubia Pareja de Krillin Por eso Lo más que no le importaba Hasta dónde tenía Que ir a buscarla Pero no le haría Con tal de salvarla A su amiga Y quitarse De en medio A la intrusa Que le impide Enamorar Al joven Reginald Ya en casa De Eleanor Mientras estaban En el salón Sin decir nada Richard pidió Que le explicaran Por qué Quién se supone Se llama Blanche Había sido Llamada Candy Entre los nervios Del estupor No se había Percatado Que le habían Llamado así Y era lógico Que su padre No estuviese al tanto Pues recién A duras penas Se acababa De reencontrar Cuando todo Había pasado Los días siguientes Terry Había presenciado En la casa De su chica Para ver Cómo sigue Mientras que Los padres De ambos Estaban en constante Comunicación Para estar al pendiente De los avances De la investigación Sobre el ataque Sufrido En el fin de semana Dos días después Y para suerte De ambos Estaban completamente Solos En la residencia Reginar Candy está Entre los brazos De él Embriagada Por su aroma Y calor Las palabras Que le susurra Le nublan la razón Y aumenta Y aumenta Su anhelo Se entregaba Sus carizas Y sus besos Y deseo Las manos masculinas Recorren finalmente Firmemente La figura De ella Deleitándose En cada curva Y en la miel De sus labios Sentador Que se levante Aún no está Segura Si debe O quiere hacerlo Pero temerosa Que sean sus padres La rubia De un salto Se pone de pie Y arregla Su apariencia Para poder ir A abrir La entrada principal No tengo ni idea No espero a nadie Un poco nerviosa Pero insistente Entre pillados Y con ganas De más Ambos van Para ver Quien llama insistentemente La sorpresa En cantidad notoria Y la decepción En térrimas Que evidente Y en tono molesto Lo saluda ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Aquí